Hola chiquitas hermosas, bienvenidas una vez más al canal. Hoy les traigo el video que tanto estaban esperando las que me siguen en Facebook. Bueno, y también quiero dar saludos a los chiquitos hermosos porque ya sé que la mayoría de mis suscriptores son chiquitos hermosos. Idiotas, como les gusta ver el chisme. Ay, yo pensé que no eran argüenderos, pero creo que son, no, no se crean chiquitos hermosos, aunque sean argüenderos, los quiero. Está haciendo muchísimo calor chiquitas y no prendo el aire acondicionado porque no lo han venido a limpiar. Pero que creen que, pues ya sé por qué no miran mucho mis videos de maquillaje, todos los videos de los maquillajes que yo he hecho. Y miren cómo corté la blusa porque me estaba quemando, la tuve que cortar, miren, de aquí muy gays, a que me entre el airecito porque me estoy cosiendo. Chiquitas se habían dado muy perdida porque como me fui de vacaciones, entonces Vicky no hizo la tarea, se me olvidó decirle a la señora que pusiera a hacer la tarea a Vicky y pues no la hizo. Y ya saben, esa niña dice que no le gusta estar sola, le digo, ya sé, todos los niños no les gusta estar solo, cabrona, pero debes de hacer esa maestría de aprender a estar sola. Porque aprendiendo a estar sola nadie te manipula, nadie te puede dañar, o sea, si estás sola eres la reina del mundo. Le digo, pero no me entiende la cabrona, dice que ahí está en un lado de ella. Pues bueno, ya lo aprenderá conforme pasen los años. Y pues, ¿qué creen? También ayer me fui, ayer quería hacer el video, pero me fui con un grupo de mujeres que me invitaron a tomar un café y un facial. Y pues yo pensé que era otro tipo de evento, pero nada, que era para vendedora. Me querían llevar de vendedora, pero bueno, estas mujeres las admiro mucho porque son un grupo de mujeres muy comprometidas con el matrimonio, claro. Porque son mujeres que no les alcanza el dinero en su casa, pero ellas hacen todo lo posible para alargar el gasto con sus ventas que hacen ellas. Y pues me di una divertida y una tacada de guaraches, entramos a un mercado y luego por ahí, por la calle que andábamos. Y le digo al muchacho, dame una chancla, porque estaba una pinche chanclota ese pelo. Bueno, era un guarache, pero yo no sabía cómo se llamaba, le dije, dame una chancla. Tenía a todos los merceros a risa y risa. Dije, ¿de qué se ríen? Pues dame la chancla. Ya de regreso ya me andaba tumbando los dientes en el camión porque nos vinimos en el camión y duró dos horas, ¿no? Casi me dio la rabia, pero este, me dio el mal del puerco y venía babiando. Ay no, es que esas dormidas en el camión, les recomiendo a todas las estresadas que traen las bolas de acá, que si quieren descansar se suban en un urbano y se las lleven hasta donde les alcance. Pero aunque se bajan sin baba. Y bien descansaditas. No hombre, fue toda una odisea, imagínense, dos horas para ir y dos horas para regresar. Pero ya de regreso, este, estaba el drama queen de mi esposo con su chantaje psicológico. ¿Por qué no me dijiste dónde ibas? ¿Por qué no me contestas? Es que como allá no... Pues imagínense, dos horas en el camión, cuatro horas, dos de ida y dos de regreso. Y ahí adentro, pues de modo de estar con el, pidiendo la red de guay guay. Y pues no me comuniqué mi esposo de drama queen pensando que me había pasado algo. Le digo, ay, ¿tú crees que me va a pasar algo en el centro? Pues sí sé defenderme como gata boca arriba. Antes de empezar a enseñarles las cositas de la cajita chiquitas de uña maravilla, quiero agradecerle a Nancy del canal Beauty HD. Ustedes saben que ella fue como que mi madrina, ¿no? Para que yo arrancara bien mi canal, muchas de ustedes, pues están aquí gracias a ella. Y pues yo tengo mucho agradecimiento hacia ella porque durante un año estaba como imbécil haciendo videos y nadie me ponía atención. Entonces ella un día vino a ver mi video y me recomendó en su canal. Entonces de ahí surgió pues una amistad de la cual pues me retiré porque no me gusta tampoco ser cargada. Y hasta algunas de mis amigas me decían, no es tu esfuerzo, Nancy te ayuda, Nancy te ayuda. Entonces me tuve que retirar de ella por ese motivo, pero realmente pues siempre hay un agradecimiento de gran corazón hacia ella. Y en diciembre pues ella me habla para decirme que me iba a regalar unas cositas con el motivo de mi cumpleaños. Porque cumplí años en diciembre y desde ese día me lo prometió. Pero yo no lo había podido hacer porque me fui a Puerto Vallarta y andaba perdida. Pero pues esta vez se los voy a enseñar, chiquitas hermosas. Y pues aquí está la cajota. ¡Qué cabrón! Mi blusa que hice. Pero pues claro que no voy a alcanzar a enseñárselas todas. Pero pues como yo ya la vi, les voy a enseñar lo que más me gustó. No, no es cierto. Voy a tratar de enseñárselas todas chiquitas. Claro que pues esto es demasiado para mí. Yo no puedo tener un acumuladero. Así que yo creo que voy a sortear varias cosas de aquí que yo ya miré. Yo ya las escogí. Porque pues ya sé que es un regalo. Ya sé que ella me lo regaló de buen corazón. Que a toda madre que estés en un lugar y que le puedas regalar cosas a alguien de tu trabajo. Pero pues no puedo. Yo con este acumuladero voy a sentir que estoy pegando. Así que tengo que compartirlo también con ustedes. Y pues... Pero ¿por dónde empiezo a enseñarles? Es que es demasiado, es demasiado. Y pues esta cajota está muy grande, chiquitas. Ya se me vació algo aquí como que la cera para el pelo. Está muy grandota la cajota. Pero voy a primero a sacar estas brochas. Que es de la línea... ¿Qué es el Javíbers? Algo así escuché a mi amiga Claudia Castillo Makeup porque yo fui a ver sus unboxing de varias chicas. Y esta se llama Linda y es para el rubor. Luego esta es como que para... Se llama Marie. Y es para los labios. Así está la brocha. Luego esta se llama Polly. Polly Pocket. Y es para difuminar. Ah, está muy padre esta. Luego esta se llama Mitch. Es brocha para la base, me imagino. Es la número 5. ¡Ay, qué padre esta! La Faride. Es como para el polvo. Y por acá está una de lengua de gato. Se llama Dani. Por aquí está una de lápiz. Se llama Kathy. Y... Por aquí está Kelly. Por aquí... Kelly. Esta, pues... La podría tomar para el corrector. ¿Qué dice? Para sombras aquí. Pues cada quien tiene su técnica de tomar las brochas chiquitas. ¿Cuántas son? Son... Ah... Por acá vemos a Betty. Y es una para el corrector. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez brochas chiquitas. Y... Pues como yo no quiero tanto acumuladero. Y no es que no quiera, sino que también a mí me gustaría compartir con ustedes estas. Porque como ustedes ya saben, yo ya tengo mis kits de brochas y pues no puedo ser tan golosa, hijo mi marido. Soy muy golosa. Me dice golosa cuando dice que compro de más, de más maquillajes. Que para qué quiero tener tanto ahí. Realmente es cierto. Porque... Pues es un pecado. Es un pecado tener tanto... Para mí, en lo que respecta a mí, no, no. Yo no estoy diciendo que cada quien es libre de hacer lo que se le dé la gana. Pero yo sí me siento así como que mal tener tanto dinero ahí acumulado. Pero... Entonces... Esas brochas chiquitas las voy a sortear. Que son las diez brochas. Las voy a sortear junto con él. Pero no le digan a nadie. Es que esto es demasiado para mí. Me vuelvo loca. Porque no puedo hacer el video del unboxing todo completo. Me vuelvo loca. Es como que... Se me bloquea la mente. Y no puedo... No puedo estar sacando de uno por uno. Así que lo voy a estar haciendo en varios videos. Para que no se haga tan largo también. Y no se aburran. Y... No le digan a nadie. Pero no han cobrado su... Su... Una cazadora de sorteos. No ha llegado por su sorteo al... Al canal de Tícar. Así que pues voy a tener que regalar otra vez el mismo... Ah... El mismo premio del sorteo pasado. Más las brochas. Pero eso es cerrado entre nosotros. Boteando contra las cazadoras de sorteos. Se me cayó la paleta. Ay, imbécil. Ay, cabrona. Miren. Se me quebró de aquí. Pero bueno. Ni peda. Todo bien. Ah... Meditación. Y pues... Esas... Esas... Va a ser la... 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 Estas las... Esponjitas de Real Technique. La brocha. Y esta otra brocha. Esto. La paleta. Y las brochas de Kegel Javiver. Son 10 chiquitas. Pues espero que les llegue antes del 14 de febrero para que se pongan muy nice. Ya saben. Una de las de aquí va quebradita porque se me acaba de caer. Ay, discúlpenme. Creo que no debí de haber comploteado contra las cazadoras de sorteos. Pero no es mi culpa. Yo no la voy a esperar porque... Se supone que se los doy de corazón. Entonces... No llegan por él. O sea, no le voy a ir a tocar la puerta para decirle. Oye, mira lo que... Bueno chiquitas. Es todo por el video de hoy. Espero que se hayan divertido y lo hayan disfrutado. Porque pues me salió lo maléfico. Ay, saben cómo me llamo en Facebook. Maquiavélica maléfica. Pero ándele cabrona que el mal karma me cayó con la paleta. Pero espero que lo hayan disfrutado. Y nos vemos hasta la próxima. Las bases del sorteo estarán en la cajita de información. Para las que ven los videos a la mitad. Pues lo siento porque solo van a participar las que vieron el video hasta el final. Así que ahí están las bases en la cajita de información.